Señorías, vamos a ver, la gente se pregunta quién será el santo balón, por cierto, don Luis. Esta mañana me preguntaba, me pedía a uno de los oyentes que si podía usted subir a los altares en su santo balón a don Felipe González. ¿Le transmito la petición de un oyente? Todavía no se puede canonizar ni darle este título hasta el día de que fallezca. De manera que todos estos han fallecido, todos los que están en mis antorazos. Bien, ¿quién es el que sube al santo oral? Pues el don Aligotardas, espécimen con ese líquido, espécimen, abdomen de licuación, Martínez de la pierna infame y para bienes de posconcilio tremendo. Qué barbaridad, ¿para poner en el carnet de identidad todo eso? Sí, 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 se llama así o no, voy a decir otra cosa. Ya, ya, ya. Su padre era ornitorrinco, de la familia de las monotremas. Toda su vida la dedicó a la cría del Ganápiro para así poder sustentar a su humilde familia que se ponía, se componía de 14 nietos australianos y 42 hijos frutos del matrimonio que contrajo días antes de su óbito en un pueblecito de la provincia de Mostres. De familia venida a menos, contrajo segundas lucias con doña María Papones, ¿te acuerdas, doña María Papones? Mieta de los duques de Alcanfor y bolillas de Nactalina Morgas. Aquel hombre no tenía más recursos que la venta a domicilio de pragmáticas y solideos. Alimentaba a su hijo con un aligotarder, con un fidión de Finisterre y algún que otro facsimi. Y aquel niño, santo varón, ya desde su lactancia, no medraba y se iba encogiendo paulatinamente y se iba escuchizando por los rincones. Hasta que un buen día su madre, doña María Papones, dijo, ¿hasta qué hemos llegado? Y se bajaron a Alcázar de San Juan. Y empezaron a darle tortas y tortas y más tortas de Alcázar, claro. Y el niño se puso hecho un toro y no tuvieron más remedio que lidiarlo en la plaza de toros de Alajuez Garzón. Y allí, allí murió a las cinco de la tarde, a las cinco de la tarde, aquel santo varón, con el oligotarder, es especie, es especie, no es líquida, es especie, es especie, etcétera. Y dijo la madre, ¡somos la primera! Santo varón Luis, santo varón.